Ah, me pones pobre, cargado, creyano Me siento feliz, tu emoción y tu vida Esa fe y desayunada en la razón Y ahora siguen diciendo, maravilloso, me tienes que cambiar para tu vida Tú nunca vas a ser triste, nunca ¡Ay Dios! Y ahora siguen diciendo, maravilloso, me tienes que cambiar De esta hecho, no me tienes que cambiar Y ahora siguen diciendo, maravilloso, mi amor De esta hecho, me siento feliz, tu emoción y tu vida Y de mí lo vengo así, es la verdad, es tuya verdad, si no te gustas, tengo algo mejor. Y serás tan sincero, de que después de algo mejor, como al mes de telecomunó. Busqué y busqué, hasta el fondo pensé, lloré, pues en ti nada. Gracias. Gracias.